Desde hoy rige los nuevos horarios para el piquiplac en Quito. Las sanciones pueden llegar hasta los 212 dólares con 50 centavos. Esta medida regirá para todos los vehículos que circulen por las vías de la capital, como son, en el norte, en la calle de los Narcisos, vías sin restricción. Intersección con la avenida Córdoba Galarza, redondel del sector de la Escuela Superior de la Policía, que luego pasa a unirse con la avenida Simón Bolívar, redondel Puente Villorita. En el sur, avenida Morán Valverde, vías sin restricción. En el este, toda la avenida Simón Bolívar, vías sin restricción. Y en el oeste, tiene restricción toda la avenida Mariscal Sucre, hasta unirse con la avenida Córdoba Galarza, vías sin restricción, hasta la calle de los Narcisos. Los automotores podrán circular según el último dígito de sus placas, en el horario de 6 horas a 9 horas 30 y de las 16 hasta las 21 horas. Las sanciones son de $73,75 en su primera vez, siendo $6,25 en la segunda ocasión y de $212,50 en caso de que el conductor infrinja la norma por tercera vez o más. Asimismo, la Municipalidad de Quito invalidó los salvoconductos que fueron entregados el pasado 31 de octubre. Sin embargo, existen excepciones como los salvoconductos entregados a personas con discapacidad. Esta medida también deberá ser acatada por vehículos híbridos, motos lineales y compañías de entrega a domicilio. Reporto para ustedes, Noemi López, para Radio La Original. Gracias. 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 Gracias.